Sale a la luz nuevo video del joven que dos personas entran a un establecimiento de bebida y le quitaron la vida a este joven de tan solo 24 años de edad. Ahí se puede observar como los delincuentes entran al lugar a cometer la fechoría y aquí le quitan toda la prenda que llevaba el joven y acabaron con su vida. ¡Suscríbete al canal! El joven se encontraba en un establecimiento de bebida compartiendo con un amigo de él. ¿Qué sucede? Entran unos delincuentes, lo cual ya lo tenían ubicado, entrándole a plomo y acabando con la vida del joven. Y en el video se le puede observar como ellos le quitan la prenda del cuello. Este hecho ha dejado consternado a la comunidad de San Juan de la Maguana y a los familiares de este joven. Los delincuentes todavía no han sido identificados. La policía está haciendo su trabajo para dar con el paradero de estos delincuentes que acabaron con la vida de este joven. Todavía no se sabe el motivo por el cual estas dos personas cometieron este hecho y le quitaron la vida a este joven, ya que esto se le ve que fue planeado y a él lo hubieran ubicado para acabar con su vida. Como pueden observar, aquí hay un video a donde se le ve al joven que está lleno de prenda de oro y tiene una pistola encima, la cual voy a censurar para que el video no me lo tumben. Todavía no se sabe cuál fue el motivo por el cual le quitaron la vida a este joven. Si usted quiere estar enterado sobre esta noticia, lo único que tiene que hacer es suscribirse y darle un me gusta a este video para que te he enterado sobre esta noticia.